¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, my love! Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, my love! Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, my love! A donde vayas tú, yo iré contigo Y después en sueño siempre junto a ti estaré ¿Qué voz escucharás, dulce amor mío? ¡Ya lo sé! ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, my love! ¡Vaya con Dios, my love! ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, my love! ¡Vaya con Dios, my love! ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, my daddy! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, miss glucose en Dios!